Bien. Tenían mis recuerdos, la taberna y los compañeros del ayer, donde fuimos juntos tan felices, hablando del futuro por haber. Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré en la canción alegre del ayer. Por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y deseos de vender. La, 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 la. Pero encadenados a la vida, supimos conocer la realidad. Juntos nos reíamos de nuevo, volviendo con nostalgia a recordar. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer, por nuestra juventud y llenos de inquietud, tuvimos que ir y deseos de vencer. La, 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 la... Hoy pase otra vez por la taberna. Alguien me llamaba y eras tú. Nuestros corazones no olvidaron los sueños de la alegre juventud. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer. Por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y deseos de vencer. La, 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 la... La, 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 la ¡Suscríbete!